Ciego, sordo y mudo, lento pero seguro Te dije que se puede, soy la base que se pudo Y sin hacerme rudo, convivo en lo oscuro El rap salvó mi vida, el rap será mi escudo Prenda los porros, que llevo el quinquillero Haciendo psicopatadas, dando vueltas por el guero En una obvia cuatro, con los asientos forrados en cuero Cuatro cueros y cuatro paquetes en el maletero Ando brígido entero, como vladimentao, alterao En la calle tu sabes, descomputao Decidio y entregao, joseando los del moro Haciendo malos coros, con un flow pica de choro Tengo los cojones como un toro con tutuma En los barrios calentones, solos delincuentes fuman Las sicarionas beben cerveza sin espuma Empezamos a la una y terminamos a la una Bajé con media libra pa' que consuman los gantes Y dos mil en efectivo, tu sabes, pa'l comandante Yo soy español, pero parezco inmigrante Repartiendo saranana con mi palma, arte elegante El barrio está picante, los tigres a lo maldito Unos son choropulentos, otros son candochicos Roban camiones de tabaco y venden pericos Aquí los pacos nos los pasamos por el pic Ciego, sordo y mudo Lento pero seguro Te dije que se fue Y soy la base que se pudo Y sin hacerme rudo Convivo en lo oscuro El rap salvó mi vida El rap será mi escudo Voy saltando los muros, sabiendo las consecuencias Y voy subiendo me aseguro, esto no es coincidencia Soy la base que se pudo, tuve que tener paciencia Por eso todos mis temas salieron uno en tendencia No se jura pero juro que Dios existe la evidencia Que yo vengo de lo oscuro buscando sobrevivencia Por tranquilo no me apuro, el trabajo trae recompensa Por la humanidad a Dios le pido clemencia Este chico rudo fue porque vivió mucha violencia Oportunidades no tuvo y se metió a la delincuencia Este fue el laburo que lo llevó a una sentencia Y se ve que me acusó da la fe para la audiencia Esto sucede a menudo, no se escucha la pertencia Y no dudo, no dudo que el rap será mi herencia Cuando rimo la sudo, le pongo inteligencia Soy el hermano mayor de toda la adolescencia Ciego, sordo y mudo, lento pero seguro Te dije que se puede, soy la base que se pudo Y sin hacerme rudo, convivo en lo oscuro El rap salvó mi vida, el rap será mi escudo Ay, dale pa' chamoniga Y a tu chabelita, el quinquillero neto La gente fuerte, metiendo mano con el mío Arte elegante, dale a Lumi Choro Andamos brígidos en la vía Tírame la pista, usted sabe que pasa La gente fuerte Que bonito que le pido a la gente que está viendo chelitos Que si tú ayudara a la gente, la rayé Es malo, pero nada es una moneda murida Te lo digo yo, ayuda a la gente Te lo digo yo, ayuda a la gente Te lo digo yo,多少 Que un chano, ayuda a la gente Yo soy su qu terrain Oh, eenentionoper Iamente igual Que un chano